Tutorial de cómo obtener suficiente gasolina en Oceanish Home Lo primero que hay que saber es que el único lugar donde se puede obtener gran cantidad de este producto es en la base desértica de la isla Hornet El único problema es que en este lugar hay gran cantidad de zombies, lo que nos dificulta entrar libremente a esa área Lo primero que hay que hacer será distraerlos y para esto solo hay que hacer que ellos te sigan por un buen rato hasta alejarlos lo suficiente de la base Después de que ellos ya no nos sigan será ahí donde aprovecharemos para entrar a la base ¡Suscríbete! Para que los tanques de combustible vuelvan a estar llenos otra vez, habrá que esperar 3 días en el juego Si te gustó el video no olvides suscribirte a mi canal para poder traer más contenido como este, nos vemos la próxima adiós ¡Suscríbete!